bueno vamos a tratar el tema de instalación y desinstalación de aplicaciones bien vamos a trabajar ahora con esta herramienta que nos permite gestionar una base de datos lo que vamos a hacer es ir a la página sitio web para descargarla bien se podría tratar de cualquier tipo de herramienta vamos a tomar esta como ejemplo vamos a descargas y acá van a ver que empiezan no sé si los inconvenientes pero si la diversidad que hay de cosas voy a ir a la sección de linux y podemos descargar paquetes para debian bien yo esto ya lo hice lo tengo adelantado paquetes de tipo rpm paquetes comprimidos paquetes de tipo snap paquete flat pack bien distintas opciones bueno vamos a ver algunas posibilidades bien más abajo en la documentación de la instalación nos habla de cómo agregar un origen de software no un repositorio bien también lo vamos a tratar ahora así que voy al terminal lo primero que tienen que saber es que toda la gestión de paquetes hay que hacerlas desde el usuario root o desde el usuario que tenga los permisos necesarios bien yo estoy con lo que hago con un usuario común con pocos privilegios así que voy a usar el comando sudo para ganar privilegios de administrador y poder hacer este tipo de tareas bien bueno una posibilidad es descargar un paquete por ejemplo de ya tengo uno bien descargado e instalarlo con el comando de pecaje bien entonces sudo de pecaje con el modificador menos y que es instalar y acá tengo que escribir a continuación el nombre del paquete presionó enter y va a tratar de instalarlo bien bien yo ya lo tenía instalado así que al tenerlo instalado y bueno no no vimos la barra y mientras copiaba archivo porque ya estaban copiados pero bueno hizo el intento también puedo intentar desinstalarlo bien con menos r y otra vez el nombre del paquete y en este caso como dice acá desinstalando el paquete bueno de esta manera uno puede instalar de forma manual paquete que descarga de sitios web tenemos otra posibilidad que es usar el gestor de paquete de debia apt bien de hecho es lo recomendable así que vamos a trabajar con apt como se utiliza sudo apt y luego la opción se recomienda antes de instalar actualizar el sistema en primero actualizar la base de datos del sistema y después hacer los cambios entonces para hacer esto escribimos sudo apt update bien va a descargar de internet actualizaciones en este caso la base de datos y nos va a informar si hay paquetes para actualizar bien como que me está indicando que hay paquetes para actualizar lo que voy a hacer es actualizar bien bueno ahí me está indicando los paquetes que se pueden actualizar también me informa que hay paquetes instalados que no que no se están usando bien los podría llegar a borrar bueno y está esperando a que confirme o no vamos a decirle que sí y va a actualizar algunos paquetes que tienen cambios bien bien ahí terminó bueno vimos cómo actualizar la base de datos como actualizar los paquetes y bueno vamos a ver cómo instalar determinado paquete de software o cómo remover cómo remover también recién nos estaba informando por ejemplo que había paquetes que no se están usando y habría que removerlos bien bueno vamos a instalar por ejemplo el paquete mc que es un administrador de archivos y fíjense que el comando es sudo apt install y el nombre del paquete bien va a buscar si si lo encuentra va lo va a descargar y lo va a instalar bien le decimos que si a continuación descarga los paquetes y luego comienza con la instalación bien perfecto bueno otra posibilidad es remover un paquete bien remover un paquete lo hacemos con sudo apt remove bien indicamos el nombre del paquete bien nos había dicho que este paquete estaba instalado vamos a intentar removerlo a ver si lo encuentra bueno no lo localiza al final se desinstaló así que vamos a remover el que acabamos de instalar mc bien y nos dice que va a remover el siguiente paquete mc pero hay otros hay otros paquetes que no se están usando y los podemos remover utilizando auto remover bien en vez de escribir remover auto remover y acaba de desinstalar el paquete que indicamos y algunos otros que estaban instalado pero no estaban en uso bien en este caso desinstalo todo bien bueno voy a volver a lo que sería la página de descargas esto es utilizando los repositorios del sistema operativo todos los paquetes que no estén en el repositorio no los puedo instalar porque no los va a encontrar entonces podemos agregar repositorios aquí hay dos maneras vamos a probar las dos si viene que habla de ubuntu es compatible con distribuciones basadas en debia así que vamos a intentar instalar este repositorio bien para poder instalar el programa en cuestión bien fíjense la primera línea siempre con sudo utiliza el comando de apt repository y acá tenemos la dirección del repositorio que queremos agregar a nuestros orígenes de software bien yo me voy a copiar esta línea ahora con el menú clic derecho del mouse habilita menú contextual vuelvo al terminal y en este terminal puntual se puede pegar con el menú contextual clic derecho pegar y aquí tengo ahí tengo el comando completo cuando pretende me encuentro con un error comando fondo o sea hay un error no encuentra el comando entonces lo vamos a instalar bien apt install y este comando es parte del paquete software properties común ese paquete tiene el comando que me va a permitir agregar orígenes de software bien una vez instalado vamos a repetir el comando anterior fíjense que acá este nos da información que va a agregar un repositorio bien y nos dice si lo queremos si queremos continuar apretamos center y si no con cancelar con control c apretamos enter agregamos el repositorio hay que ver si funciona bien y ahora vamos a actualizar la base de datos bien bueno ese repositorio tiene tiene un problema con una clave de seguridad bien se puede corregir ahora no lo vamos a hacer pero bueno vamos a suponer que nos dio problemas el repositorio y lo queremos eliminar bien como es el caso este si bien se puede corregir ahora no lo vamos a hacer lo vamos a eliminar y es el comando es la misma utilidad pero con el modificador remove lo que va a hacer es volver los cambios para atrás bien ahí nos dice que quiere remover el origen de software apreté enter y volvemos para atrás siempre que hacemos cambios tenemos que actualizar bien vamos a ver la otra posibilidad bien la otra posibilidad es según acá nos explica la documentación del software descargarnos las claves públicas para poder acceder a agregar perdón este origen de software en nuestro listado de origen de software que se encuentra en el directorio etc barra apt bien así que lo que vamos a hacer es primero con el comando wget bajarnos las llaves bien después con el comando sudo que está combinado con ti lo vamos a enviar a un archivo para poder agregarlo a lo que serían nuestros orígenes software voy a copiar y pegar porque son este muchos comandos voy a copiar y pegar apretamos enter y vamos a ver este la descarga y la creación del archivo ahora estamos en condiciones de otra vez actualizar la base de datos y tenemos el repositorio acá se puede ver la opción 4 y 5 por lo cual el paquete está disponible para instalar desde apt bien ahí encontró el paquete y ahí comienza a instalarlo bien bueno de esta manera vimos un pantallazo de distintas maneras de instalar y desinstalar software y de gestionar lo que serían los orígenes del software bien